Hola chicos, hoy vamos a ir unas cuantas random. Tenemos aquí a Don Alonso, Martínez, grande de los grandes, con una random, y a José Luis, grande de los grandes, con otra random guitarra. Guitarras que traemos en exclusiva a Zingla. Muchos modelos, guitarras que alucinas de cómo van para el precio que tienen. Star 2, con previo Fisman. Llegar y tocar, como dicen mis compis, aquí los maestros, no llegan a 300 euros, consideradas como las mejores guitarras baratas, guitarras económicas, acústicas, que ha habido nunca. Y la verdad es que son impresionantes. Tenemos una Baby, por ejemplo. Aquí tenemos otra entapa de abeto. Random Guitars. En exclusiva a Zingla. Estos no paran, ¿eh? Estos no paran, ¿eh? Hey. ¡Gracias! ¡Gracias!